Y aquí estamos para despedirnos Porque 678 se terminó Le quiero agradecer mucho a Federico Cuomo Muchísimas gracias por haber estado aquí Gracias a ustedes Bueno chicos, muchas gracias también Espero que lo hayan pasado bien Y nosotros nos vamos a ver mañana a las 9 de la noche Como siempre aquí en la Televisión Pública Hasta mañana, besos para todos ¡Suscríbete!